¡Vamos! 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 Estaba en el mar Jubey tomándose una foquita Estaba en el mar Jubey tomándose una foquita por el amor que le tiene a una mujer bonita O leyes de amor y que leyes de la alma y que leyes de la alma y que leyes de la alma Es que la alma es el bebé En tierra sábaco vengo, en esa luna novena, en tierra sábaco vengo, en esa luna novena, ahora es que vengo, santito vena, abrázame morena, ahora es que vengo, santito vena, abrázame morena, en tierra sábaco vengo. Marentis somos señores, en la perna de accidentes, que vengo, santos, soles, al estilo calisciense, que vengo, santos, soles, al estilo calisciense, Marentis somos señores. Marentis somos señores.